Aquí comienza Roca en Rulo Jalga de un pueblo rock and rollero, salud Juan Rulo Colaiso te da la bienvenida a una nueva emisión de Roca en Rulo, el programa número uno del rock and roll Me acompaña en la operación técnica y puesta en el área de siempre eficiente Mi amigo, Pablito Martínez Claro que sí A la izquierda, el dire Corrijito Amigazo Atrás, Joel Vamos a contar unas cositas al muchacho ¿Cómo se llama Barbosa? Ay, me sale algo con Nacho, pero no importa Se deja la barba para hacerse el hombre, pero bueno Entra a los bares y mira Se sentó el otro día al lado, se sentó, no, entró en un baño Y lo miraba a uno de costado Dice, judío, dice, no, gastada Bravo Che, la otra vez estaba con un enano este Y el enano lo miraba, lo miraba así de reojo Y este le dice, enano, que me miraba, enano, que me guiñase el ojo, maricón Dice, no, me está meando el ojo, zapallo Hoy tenemos una gran banda, unos grandes amigos Una gran... nos hemos dado el gusto de traer algo Traer en sentido figurado Porque yo no los traigo, vienen ellos Hoy acá, La Molina Están todos Y es un halago grande Una gran alegría para Rulo Contar con tanta gente, eh Han venido Es más, tendría que abrir el programa con música Pero quiero destacar a mis amigos el otro día, eh El director, sobre todo, que es el que maneja los títeres Jorge Que llevó toda su producción a Huracán Haciéndome el aguante Porque más allá de que fueron a ver un espectáculo Estoy yo de por medio No por fanfarrón, sino por la lógica Y me han hecho un gran aguante, eh Él, Joel, Pablito y Cristian, eh Cristian, una maravilla Lo digo de corazón, no lo digo de compromiso, eh Muy bien se desenvolvió, muy bien Una maravilla lo que han hecho Una edición impecable Así que Rulo, eternamente agradecido Y tanto como a Joel Como a todos sus compañeros De radio Más allá de las bromas que yo haga Cuenten conmigo para lo que necesiten De corazón, se los digo Y Rocan Rulo Y Rulo, quien les habla Está predispuesto a todo lo que necesiten Y mi programa está para eso Arrancamos así de esta manera ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Que vengas en castellano, cordobés 18 horas 14 minutos estamos en Rock & Roll Lo programa que se evite los sábados A partir de las 18 horas con las mejores bandas de rock & roll Y hoy tenemos una de ellas Gracias por haber venido anticipadamente porque no nos conocíamos vamos a ser lógicos y les he mandado un mail, me han contestado al toque y al toque están acá en Rocanrulo La Molina, buenas tardes amigos hola Rulo, buenas tardes ¿quién es la voz? si le pregunto ¿qué habla? va a ser él el charlatán todos hablamos un poquito perfecto, pero hay uno que algunos aprendimos hace poco otros ya hablamos de algo esto se va a poner bravo no, no es fácil asunto no, no, no bueno, se presenta corresponde presentarse buenas tardes a todos los oyentes y aquí a Rulo, gracias por la invitación yo soy Osvaldo bueno, y aquí estamos un gustazo gracias por la invitación más al micrófono que te van a escuchar vamos a correr se corre el micrófono no te corre a vos camina, camina no, tenemos de todo la modernidad acá que está el pelo un gustazo que estar acá listo, y el señor de los cabellos largos oh, Alejandro bueno, este gracias por invitarnos pero bueno si, al final pero, que haces Alejandro vos en la banda yo que hago ahora nada porque no tengo nada para tocarla bueno soy el baterista de la banda a ver me la trae a Karina por favor no tiene nada no, que se va a enojar al señor bueno, y Gabriel Gabriel en primera guitarra y Osvaldo que arrancó él hablando la voz somos medio tímidos medio cuando sea grande cuando crezca son todos muchachos jóvenes yo pensé que eran más grandes pero por la foto pensé que eran más grandes el más joven es el cantante no, no, no más grande de altura antes de todo quiero agradecerle a Joel que se ha quedado gentilmente para sacarnos fotos muchas gracias el conductor del otro programa éramos tan ¿cómo era que se llamaba Isha? casi hombre casi hombre entre poco no porque se la mastic casi hombre porque sí un gran colaborador un gran amigo un gran conductor no como este que está acá que es un payaso él es un gran conductor tiene un gran programa con su compañero ahí con su novio se acaba de ir el de barba se deja la barba para disimular es más lo pueden encontrar en los mejores baños de Buenos Aires ¿no? bueno basta de chistes porque no trajimos a la gente para hacer chistes sino para escuchar el virtuosismo de la molina así que ustedes dicen con qué van a arrancar con qué quieren arrancar o si quieren decir algo yo quería arrancar por los sándwiches pero no nos vino un comillón siempre hay uno siempre hay un comillón el otro día estaba un muchacho un fotógrafo perdón le traigo a colación porque no le importa a nadie pero bueno Zumba dice estaba en una fiesta y sacaba fotos un muchacho que está en toda la fiesta de rock and roll de rock and roll que participamos y saca fotos un tipo que está no sé cómo no sé cómo trabaja porque está en toda la fiesta es como los sándwiches migas en toda la fiesta y en un momento pasaba por una mesa se llevaba un sándwich y cuando empezó a sacar fotos se iba atrás de él con la bandeja de sándwiches y me había salido de los cuentos estaba enloquecido pero bueno toda la fiesta la molina la molina con ustedes aquí comienza el show sigamos con estos compases alegres dijo vamos entonces con el primer tema si quieren tocar todos juntos toquen perdón vamos vamos ¡Suscríbete al canal! 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 Ya se quieren ir A ver, perdón Ahí va ¿Cómo viene sonando eso? Vamos ¡Osa! La Molina En Rock and Rollo Un saludo a mi mamá y a mi papá Que me deben estar viendo Un saludo a mi papá 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 Volón y vayó 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 tiene la idea después de tres años y semanalmente los fines de semana trabajamos con la feria de las colectividades se llama recorre gran buenos aires la provincia de buenos aires es una feria de comidas artesanales están de todas las también porque a veces se van sobre todo cuando llueve siempre que llovió paro fiestas privadas también fiesta privada bar misbatos casamientos divorcio eso es lo que más se despreteja porque ahí está la señora otra vez me tengo que auto censurar no se coiba no se coiba porque yo he estado en la fiesta de divorcio de una señora medianamente haciéndole a la fiestita yo no no señora no me deja y si no se pone celosa claro la otra vez mire mirá como se va de celosa entraba de un hotel salía ella como se puso el otro día por dios tuve que aguantar y es lógico terrible por asuntos no pero ya estoy tomando cariño 50 años juntos tomando cariño este no fuera broma estuve en una fue de una divorciada que llevamos a una bandita y agarrate que vienen los indios aleluya hermano llegó nuestro maestro cristian el señor cristian castro conductor del otro programa de que es cumbiero pero el otro día es el hijo del viejo castro pero lo que pasa que uno uno de los castros se la meco y el otro no se estaba ahí es que se mató no porque no no el otro castro dijo hasta ahora muy bien y va por el segundo piso dice en esta vuelco ahora vuelvo mucha no es que la feo revisa este un gran conductor el otro día me dio una gran sorpresa más allá de que yo lo conocía una grande un se mandó sinceramente en una conducción impecable ahora cuando salga le voy a dar un pico a bien 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 pico y una pala para que vaya a laburar muy bueno muy bueno muy buen conductor la verdad que hoy lo dije lo dije lo dije el otro día y lo voy a volver a decir que es un ha salido un un espectáculo muy bueno muy bueno la líder tv con su directora al frente atrás porque no habla y pablito sí pablito pablito busca bien busca mina así en sí no se llevó nada pero después no pudo dormir tuvo insomnio no un lindo equipo muy bueno muy buenos compañeros y hemos pasado muy bueno el líder tv acá está se va a proyectar el líder está en la tropical el otro día abrió una beta después abrió un veto aquel que le gustó se lo llevó para la casa el de atrás este pero muy lindo no hay ahí se puede expandir esto en el rock and roll podemos entrar en fiesta podemos entrar en bar en mis va y entramos en fiesta de la fiesta de gay son para usted a mí déjenme la de los maricas que son mejor maricas a los de antes ojo no nos vamos a ir a la banquina estamos dejando que ellos están divagando acá en qué menester con las palabras que estoy usando qué culto que estoy perdón ustedes de dónde son todos porque están todos desparramados no de todos lados de todos lados él por ejemplo es del congo yo vengo de este del sur de sudáfrica y bueno todo está desparramado totalmente lindo para juntarse para ensayar el avión ese que iba hasta la estratosfera que había conseguido menos claro él nos lo no los pasó a nosotros entonces con ese avión llevamos hasta la estratosfera y ahí en 20 minutos estamos bien en la sala de ensayo y bueno bueno después se lo voy a mostrar había un chiste que decía que o sea estaban venen acá proclamándose para para senador y estaba bajo susana gimana y decía vivo está bien la imaginación de los argentinos para laburar no pero para joder tenemos una imaginación terrible bueno bueno la morina acá en vivo sí perdón perdón hablando en serio a edo long jams gleu y capital y la señora y la señora y mi señora mi esposa bueno el problema es suyo que lamentablemente vive long jams conmigo para ella sabe que nosotros la quisimos tirar por la ventana no no hay caso se prende se prende y no suelta y ellos no opinan son menores de edad vienen a ser empleados de la banda ustedes no 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 como es el asunto cada uno todos los bandos el caporal nosotros somos terciarizados el jefe el jefe es un bandero está por el sindicato la parte de mi ah mierda tocamos arreglamento quien es el delegado ahora por ejemplo y reglamento y reglamento que dice cuando lo toca y si hoy vamos a tocar a diana o sea tocar a vos que tu marido llego del cielo no quien el no porque por la barba dice no el tema no no lo sacrifiquen no 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 bueno hace lo que te plazca auspicia este programa tosantil vamos con la molina en vivo en rock and roll vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Claro, pero dice Plata no hay como decía tu libro Entonces que pasa Yo cuando voy a comprar un encordado me dicen son tantos Y bueno, entonces no se justifica Tener que ir gratis a ningún lado Y si no hay que sacarlo, calce el cinturón Y aparte que corta cuerdas seguido Yo le tengo que andar prestando la guitarra Es que no tiene problema ser baterista Porque como no la trae, no la gasta O hay baterista que no le da el cuero Claro, pero este tema podría tocar la mesa Si, yo le dije Se animó a decir, es tímido Ahora lo saqué, es tímido Para ojo, no tiene un pelo de sonso Pero bueno La molina Estamos chichoneando porque Esa es la costumbre de Rulo Yo a veces no le digo a la gente, mirá que yo Hago una broma, pero bueno, yo no tanteo Ojo, tanteo De vista Si hay alguno que se prende Bueno, no hay que hacerle asco a nada Somos gente seria No, no, no entramos en esa Si, ¿verdad? Ay ¡Ahí va! ¡Ahí va! Esa, vamos La molina El roca trulo, vamos 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 Por otro lado, iré a la noche, Like the front door, oh boy, Look at all the happy creatures, Dancing on the lawn, But there'll be tomorrow, Today I've been a sorrow, Do, 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 Looking on my petal, I told you that it was a good band, I've heard it, apart from the best, The Molina, You can watch it in Trillenium, The next 23 and 24 of June, At night, They can go to the morning, They can go to the morning, But they have to wait until the night, But they have to wait for the school, They have to wait for the kids, 22 hours, 22 hours, Acotó bien, Claro, Bueno, lo dijiste, Ahí vamos maquillados, ¿Sí? Sí, sí, Ah, me gustaría verlo, Por medias de nylon, Todas esas cosas, Calsas, Algunos usan pelucas, ¿Como quién? No, hay que ir para verlo, A ver, no sé, No me puedo dar cuenta, Ana María Castro, Y Cristian Castro, Saludos, Cecilia Maidana, Alejandro Liris y Sandra de Villavertina, Héctor Barisi, Patricia Mónica Cepa Kersia, Muy buena la banda, De Gordo Valor, Ah, no, Primera para ustedes, Perdón, Sí, perdón, Sí, no, Perdón, Perdón, Te quería también, Te quería comentar también, Que tenemos una página de Facebook, Ahí donde pueden encontrar, Vomita tranquilo, Pueden encontrar todas nuestras andanzas, Ahí nos dicen, Qué les gusta, Qué no les gusta, Y bueno, Estamos ahí interconectados, También pueden ver unos videos nuestros en YouTube, Perdón por la maldad, No, Bueno, Es parte del show, Claro, Pero el show, El show acá son ustedes, Hay cosas peores, Sí, 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 Así es, No sabe, Mirá que no vomita en todos lados, No, En lo mejor, En lo mejor lugar de los barrios, Sí, Claro, La página de Facebook es, La Molina Rock, La Molina Rock, Ya la tenemos, Aparte lo tenemos de amigos, Lógicamente, Primero tienen que ser amigos míos, Para venir, Claro, Y tienen que hacer un par de cosas, O sea, Sí, Hablando de eso, Ya que somos amigos, En eso, En eso hubo en YPF, No, 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 En YPF, Es del país, Ya que somos amigos, ¿No tenés unos mangos ahí, Para, Para el asado, Trae la planta de mango, Esa que está en el, No, No, El de limones no, Porque aquel lo cuida, Como si tuviera oro, La otra vez le agarré un limón, ¿A quién? A él, Y gritaba, Ah, Claro, Le dolía, Tiene lindo limón el director, Sí, Tiene una planta ahí atrás, Es un amigo, Pobre, Sinceramente, Lo castigo, Lo castigo, Pero no, Yo lo quiero mucho, Es muy buena persona, Un tipo joven, Que ha puesto todo su empeño, Y esto lo digo muy en serio, Y por más que me digan, No, Soy muy reiterativo, Soy chupamedia, No, Soy chupamedia, Valoro el esfuerzo, Que ha hecho él, Porque yo he conocido la radio esta, El estudio era, Era donde está el chico ahí, Ajá, En tres meses, Lo convirtió en esto, Muy bien, Terrible estudio, Y encima, Cada sábado que venimos, Encontramos algo nuevo, Porque el proyecto, Está toda la semana laburando, Vive por y para la radio, Mujeres no le conozco, Pero la radio, Está buenísima, Tiene, Si tiene una chica, Pero la tiene ahí, En una pieza, La tiene esclavizada, Este me parece, Que si no es coreano, O chino, La tiene encadenada, Una máquina de atrás, Pobrecita, Cuando hace frío, La manda al frío, Cuando hace calor, La saca al rayo del sol, El único que zafa, Es al locutor, Que nuestro, Está la estrella, Ahora está mirando el teléfono, Le debe haber escrito, La madre, La hermana, Porque quien viene, Cuando le va a escribir, No, Pero muy buen, Muy buen conductor, El otro día, ¿Quién? A usted, A usted, La semana que viene, Hoy está la banda, La semana que viene, Voy a tener palabra para usted, Y no me haga entrar, Cinco minutos, Porque su novia, Sabe donde va a ir a parar, No, No, A mí no me asusta, A esta altura de mi vida, Yo, A mí mi señora, Cuando llego a casa, Me dice, Eh, No baste la ropa, No, Yo la lavo, Así que nunca me la reta, La lavo toda, Quedan pocos minutos, Así que la molina, Nuevamente, Así, Ay, No le queda ningún tema, Le digo así, No, Sí, ¿Ves? Someone told me long ago, There's a camp before the storm, And now, It's been coming for some time, When it's over so the same, And the rain is sunny day, And now, Shining down like the water, I will know if you ever seen the rain, I will know if you ever seen the rain, Coming down on a sunny day, Yesterdays and days before the sun is cold and rain is hot, And now, Been that way for all my time, Till forever on it goes, I will know if you ever seen the rain, I will know if you ever seen the rain, Coming down on a sunny day, 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 Mmm, yeah If you ever seen the rain I will know If you ever seen the rain Coming down on a sanity Mañana, 21 a 30 horas, Viviana Velásquez, Alejandro Lires, Enche, yo te avisé Avenida Gaona, 2615, Entrada Libre La salida la tienen que pagar Un chiste Invitados para abrir la Jansensio Y virtual de los domingos Integrantes clásicos internacionales Presentado por Juan Rulo Colaiso Quien les habla de Rock and Rulo FM Líder 100.9 Organizan Omar Blues y Gatillo Rock Band Muchas gracias Alejandro por la atención Ya hemos llegado al final Le agradezco mucho a la Molina Muchachos, sinceramente Más allá del humor Les agradezco aparte el humor de ustedes Y una gran banda Y lo vamos a tener en cuenta Ya les he ofrecido lo que yo tengo Así que ustedes lo tengan en cuenta Si algún día les sirve Así que ha sido un placer tenerlos acá Igualmente Muy buena onda Así que nuevamente les reitero Mis saludos, mis gracias Las gracias a Pablito, nuestro operador A nuestro fotógrafo Que se ha quedado ahí Cariño grande al amigo Y nos despedimos Sin más Decirles que Y no se olviden Para el 23 y el 24 Los esperamos en Trilenium El ruido lo hizo el señor que cantaba Perdón, eh No, no, perdón Rulo quiere escuchar un tema más Me parece Ya estamos cerrando No, no tenemos tiempo No, no hay tiempo ¿Tenemos tiempo o no tenemos tiempo? Ya está Listo Nos vemos en la próxima ¿Tres minutos? Ahí el director nos da tres minutos Y el señor Ahí el locutor nos está dando tres minutos ¿No? Ah, en serio Después le hago un mimo Perdón Y acá nos despedimos Con la Molina Con este tema Hasta el próximo sábado Con más Rock and Rulo ¡Chau! 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 Gracias.